¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Vicente Marín, soy abogado experto en extranjería e inmigración y como muchos de vosotros sabéis, soy el principal responsable de parainmigrantes.info. Bueno, quiero a través de este vídeo hacer un llamamiento a la tranquilidad. ¿Por qué? Pues porque en estas últimas, sobre todo en estos últimos días, estamos notando a través de los mensajes que nos va a ir remitiendo a nuestra página web, a nuestros correos electrónicos y también a nuestros canales en redes sociales, un cierto nerviosismo por el hecho de que aquellas personas que han realizado ya la jura en notaría, que se vienen realizando ya desde el día 17, una cierta fluidez en la mayoría de provincias, algunas todavía no han empezado, pero bueno, como norma general se están haciendo estas juras en notaría. Vemos un cierto nerviosismo puesto que efectivamente el proceso prevé, se prevé, que se puedan descargar las certificaciones de nacimiento una vez que se practiquen las inscripciones en los correspondientes registros civiles de cada ciudad. Bien, y estamos notando como muchas personas se están acercando a los registros civiles a preguntar cuándo va a estar esa inscripción, cuándo van a poder recoger o al menos descargar por internet esa inscripción de nacimiento cuando ya ellos han realizado la jura. Y estamos notando como, bueno, en determinados puntos, no es lo habitual, pero sí estamos notando bastantes casos de, bueno, de una información un tanto desconcertante para estas personas que se acercan a los registros civiles. Bueno, la información de la que hablamos es que muchas veces, pues yo creo que de forma equivocada se está informando a la gente, bueno, estoy absolutamente convencido que de forma equivocada se le está informando a la gente de que las juras en notaría no son válidas y que no se va a poder, aunque van a tener dificultades para realizar esa inscripción. Bueno, desde mi punto de vista creo que es una información, repito, equivocada absolutamente el proceso de jura en notaría se ha iniciado, está en la primera fase esa de organizarse los colegios notariales, las mismas notarías y se están realizando las juras con absoluta normalidad como norma general. Sí, ya sé que algunas provincias todavía no han empezado y que todavía no hemos recibido las citas, pero bueno, lo normal es que en las próximas semanas todo eso se vaya normalizando y empezamos a casi en la totalidad de provincias de España a ir haciendo las juras con cierta normalidad. ¿Cuál es la fase siguiente? Pues los notarios, como hemos anunciado y como así lo ha hecho también el propio colegio de notarios, el propio Consejo General del Notariado y el propio Ministerio de Justicia procurarán enviar esas juras a través de sus sistemas informáticos a los registros civiles para practicar las inscripciones. Lo que ocurre es que ahora mismo el sistema telemático todavía no está, vamos a decir, montado completamente y los registros civiles no están recibiendo esas juras que se están realizando todavía en notaría. En el momento que esto quede solucionado, los registros civiles tendrán en sus pantallas de inforred, imaginamos, esa información sobre las juras realizadas en notaría y procederán a realizar las inscripciones. Es decir, este debería ser el escenario habitual o el escenario normal en las próximas semanas. Sé que hay noticias o que hay rumores de que algunos registros civiles, vamos a decir, que no dan validez a esas juras. Desde mi punto de vista está todo clarísimo, se va a poder realizar la inscripción, no creo que vaya a haber impedimento. Es algo que no olvidemos, la finalidad de esta encomienda es facilitar la labor del registro civil, es decir, que no estén saturados por esta cantidad tan grande de juras. Y algunos registros civiles lo tienen perfectamente asumido, que bueno, que esto es una medida que les favorece, o por lo menos así lo entendemos desde parainmigrantes.info. Y sobre todo que favorece en última instancia al promotor de la nacionalidad española, al ciudadano extranjero, que lleva, no olvidemos, tres años y que tiene derecho a que este proceso se finalice con todas las garantías y además lo más rápido posible. Por lo tanto, mi llamamiento es a la tranquilidad, sé que muchos de vosotros estáis ya deseando conseguir esta nacionalidad y que estáis deseando finalizar el procedimiento con éxito. Las juras, repetimos, que se realicen en notaría, por lo menos desde nuestra humilde opinión, son absolutamente válidas. Se podrían inscribir en el registro civil y confiemos en que la colaboración de todos los participantes, no solamente de los registros civiles, de los notarios, del Ministerio de Justicia, sino también desde Quede para Inmigrantes, hacemos un llamamiento a la colaboración también por parte de vosotros, de los ciudadanos extranjeros, que sí, que yo sé que sois los más sufridos y los que más estáis padeciendo todo este proceso, pero al final no nos queda otra que colaborar en la medida de lo posible para que el trabajo tanto de notarios, Ministerio de Justicia y de registros civiles en esta última fase, pues bueno, se pueda realizar de la forma más correcta posible, con todas las garantías, porque al final los principales beneficiados van a ser aquellos nuevos españoles que no olvidemos que dentro de nada, en poco tiempo, nuestra población va a aumentar por lo menos en 400.000 nuevos españoles. Paciencia y bueno, espero despejar un poco esa impaciencia, esa intranquilidad, mitigar esa intranquilidad, no os preocupáis porque pronto todos podréis hacer vuestras juras, todos podréis tener vuestras inscripciones y si todo se desarrolla con normalidad, podréis descargar las mismas estas inscripciones a través del sistema telemático y proceder a obtener vuestros DNI y pasaporte español.